Hola, soy Carlos Correa, vivo en la Ciudad de México y quiero enviar un saludo muy especial a las y los colombianos en esta fecha de Navidad especialmente a las personas de Cartagena de Indias Ojalá y todos puedan disfrutar de la víspera de Navidad con mucho civismo, con mucha tranquilidad y compartiendo con la familia pues muchas bendiciones a todos y muchos saludos desde México